Maita Perroni se encuentra en el loco del huracán porque ocurre una polémica alrededor de ella. Se dice que a través de la revista TV Notas salió una publicación donde aseguraban que ella estaba siendo la tercera en la discordia. Esto se dio a relucir porque una supuesta informante estuvo hablando de que la integrante de la agrupación RBD estaba supuestamente utilizando sus dotes de mujer, seduciendo a este sujeto en cuestión y fue su esposa quien descubrió que le estaban poniendo los cuernos gracias aparentemente a unos mensajes que le llegaron a su esposo por parte de Maita Perroni. Pero bueno, lo cierto es que luego de que se diera a conocer que ocurrió el fin de la relación que tenía muy estable esta ex RBD, ahora dicen que está saliendo con este hombre que es un hombre casado y justamente se trata nada más y nada menos que del productor Andrés Tobar, quien es el que trabaja para la cadena Imagen Televisión o justamente para el programa Sale el Sol y que también es esposo de la actriz Claudia Martín. Entonces dicen que aparentemente que hay un romance entre estos dos y mencionan que ya Claudia tenía meses notando un comportamiento irregular en Andrés y este le aseguraba que simplemente estaba trabajando mucho, que estaba dedicado mucho tiempo a esta empresa televisiva y por eso es que estaba medio ausente de la relación. Pero Claudia se puso muy muy ojito de mujer, bien bien echando el ojo allí y se puso a indagar pues de qué pasaba con él, qué pasaba con su esposo porque sabía que realmente no era como una mala racha en esta relación sino que había algo que tenía que ser algo más, había algo que ella desconocía y que estaba haciendo que de alguna manera él no se enfocara en la relación, no hiciera nada por estar juntos, por salir de viaje, por disfrutar en pareja como antes solía ocurrir. Pero todo se fue descubriendo poco a poco porque un día en particular según esta fuente Claudia notó que el celular de su esposo Andrés estaba sonando durante la madrugada y pues por supuesto se dedicó a ver que le estaban llegando muchos mensajes y luego revisó por qué ella pensó o asegura que pensó esta fuente que se trataba de una emergencia familiar o algo por el estilo, pero se percató entonces que el número del cual le estaban enviando tantos mensajes era nada más y nada menos que el de Maite Perroni. Pero de inmediato estuvo pensando que también se trataba de algún suceso que tendría que ver con ella y que necesitaba la ayuda de su esposo o la ayuda de su esposo. Pero lo cierto del caso es que le pareció muy extraño que alguien le escribiera a altas horas de la madrugada. Sin embargo ahora a través del programa sale el sol. En particular estuvieron diciendo que si es un hecho que ellos se encuentren separados, que su productor Andrés Tobar está separado de su esposa, pero que esto ya es algo que tiene algunos meses atrás de haber ocurrido y así lo decían. Además estuvieron haciendo énfasis muy particular en que las cosas no son como las están contando a través de esta revista, desmintiendo el rumor de Maite Perroni como la tercera de la discordia. Pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentando el día de hoy en una revista. ¿Crees entonces que sea cierto que Maite no tiene nada que ver o piensan que si hay algo más allí para que se acabara esta relación? Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.